¿Qué es la candidata concejal por el soplema que lidera Joaquín Lozada? Sigamos haciendo juntas, que busca su reelección, cuatro años más, la oportunidad de seguir gestionando en beneficio del vecino de nuestra ciudad. Digamos que es como que necesita un periodo más para terminar algunas cosas que se venían encarando. Sí, en este marco se nota que ni la provincia ni la ciudad de Posadas son ajenas a la crisis que se vive a nivel nacional. Y dentro de esa crisis Joaquín supo gestionar, supo llevar adelante a pesar de tener todo en contra. Porque con fondos y con el viento a favor, ¿no es cierto? Es más fácil. Él a pesar de la crisis pudo poner en práctica casi el 95% de lo que propuso en el año 2015. Puedo nombrar, yo soy ajena hoy de la municipalidad, pero como vecina, como docente, nací y me crié en Posadas, veo, vi cómo fue haciendo las cosas. Y no en cuatro años. Vamos a decir que hace año y medio que él puede llevar adelante su gestión con el Consejo Deliberante a favor, ¿sí? Desde que está Fernando Mesa como presidente del Consejo Deliberante. Ambos deben trabajar juntos en bien de lo que es el municipio. Y podemos destacar, ¿no es cierto? Posada es uno de los... Joaquín Lozada lleva adelante el proyecto de que la recolección de basura es luz a sábado. Es el primer intendente que lo puso en práctica. Por supuesto que falta mucho. Faltan cosas para hacer, falta la conciencia ambiental de los vecinos, faltan algunos compromisos, porque uno observa cuando va a trabajar, cuando va caminando, que muchísima gente está limpiando las calles, las plazas. Faltan jóvenes, ¿no es cierto? Tantos varones como mujeres, que son de cooperativa. Pero observa al regresar que vuelven a haber basura, bolsa, que es lo que genera todo eso. Falta la colaboración del vecino. Falta la colaboración, falta el compromiso. Visitando los barrios, no quiero que los vecinos también se enojen, pero realmente estamos los 14 candidatos a concejales visitando todos los barrios. De punta a punta. Y bueno, es otra experiencia nueva que tengo. Ahora, como docente, como vocal de la Junta de Clasificación, yo creo que ya tiene un lugar, digamos, como militante, un lugar que se lo ha sabido ganar. ¿Qué la motiva a ser concejano? Y mirar, otra mirada. La tarea que yo realizo en la Junta es ser vocal secretaria. O sea, a mi oficina llegan todos los temas problemáticas docentes que van desde una apertura legajo hasta una sanción disciplinaria. De toda la provincia. O si vienen de otras provincias también. O sea, el contacto es permanente. Y la tarea y el servicio que uno tiene que brindar, porque el que llega a las puertas es porque está necesitando algo. Y casi todos necesitan que se resuelva ayer. Ayer, entonces. Uno tiene ese compromiso, esa mirada. Me acerco también a las escuelas. Dialogo con los docentes, con los directores. A veces también hay padres. Y bueno, hay otra problemática. ¿No es cierto? Pero sigue siendo problemática. Entonces, acepté ser candidata a concejal porque valoro, ¿no es cierto? La gestión que Joaquín viene haciendo, en principio. Porque no es una tarea fácil. Acercarse a la gente de otra manera. Porque tenés que dejar tu impronta. Mirarlos, hablar, escucharlos. Y ver en qué le podés ayudar. Pero no para este tiempo de campaña solamente. Sino pensando en que con esas visitas se pueden generar muchas ordenanzas. Que vayan a mejorar lo que es su barrio, su comunidad. Y con propuestas. Porque nosotros registramos todo. Tomamos notas, vemos. Así que otra mirada, otra manera de militar, otra manera de hacer. Si bien ya estaba previsto en la carta orgánica, pero fue a partir de la gestión de Joaquín Lozada que se pudo poner en marcha e implementar el presupuesto participativo. Eso también es llegar al barrio con lo que el barrio pidió, ¿no es cierto? Claro. Es una herramienta muy importante que Joaquín supo llevar adelante en este tipo de crisis para que poder hacer obras, pero obras que el vecino necesita. Esto, ya la banda así con los vecinos, observan que tiene, o sea, no solamente la presentación de proyectos como Zoom, de playones deportivos, alarmas domiciliarias. O sea, lleva a que al vecino se conozca, ¿sí? Que también hagan una interrelación. Porque para que un proyecto se apruebe, deben votar. Tiene que haber el consenso de todos los vecinos. El consenso se deben convencer, se deben tener confianza, deben entrar en un diálogo, en una constante. Que por ahí, con este devenir de los días, de correr todo el día, porque todos trabajamos. Bueno, varones, mujeres, los niños en la escuela. Por ahí ese contacto de cara a cara con los mismos vecinos no se da. Entonces, esto promueve también que el vecino, primero, que busque lo que necesita para mejorar su barrio. Y también acerca a los vecinos a que se conozcan y a que se acepten y que se cuiden. Es muy ambicioso, por más allá de la... Sí, y desde el punto de vista, si bien la educación directamente no pasa por el municipio, desde el punto de vista educativo, ¿qué se puede hacer a través de la municipalidad y del Consejo Deliberante? Claro, del Consejo Deliberante. La municipalidad, si bien no tiene una participación activa, no es cierto, con la educación, pero se nota que siempre ha estado preocupado. Prueba de ello son los jardines maternales, que tiene la municipalidad, que lleva adelante, no es cierto, ya con los niños de muy temprana edad, que quedan a recibir su primera contención, no es cierto, y la mirada ya educativa. Porque al estar en un espacio, en una guardería, no es que solamente se los deposita, sino que quiera también consumirá de juegos, de compartir, de los alimentos en hora. Otro espacio que ocupa Joaquín dentro, o la municipalidad con educación, es las bibliotecas. Hemos convenio con la biblioteca 2 de abril, para que en cada barrio pueda abrirse una biblioteca donde los niños, de los barrios más alejados, puedan acercarse a estudiar. Si bien casi todas las escuelas primarias tienen biblioteca, pero es otra oportunidad que tienen. Los talleres recreativos, deportivos también que hay en cada barrio. Y hace una semana se firmó un convenio con el Ministerio de Educación, el Consejo General de Educación, donde, que es para que, la preocupación de ese convenio es una app, ¿no es cierto?, para tener contacto donde están involucrados las direcciones de las escuelas, la municipalidad, a través de Sol Marín, que es Secretaria de Educación, y el Ministerio de Educación, donde, si el niño falta a la escuela, varios días seguidos, a través de esa app se informa, el equipo de asistentes sociales, psicólogos, hace la tarea en campo, visita a los padres, visita a la escuela, y ver qué es lo que está pasando para que ese niño... la escuela, hay que saber por qué, qué es lo que está pasando. La verdad que eso es un acercamiento, y desde el Consejo Deliberante se podría aportar ideas, ¿no es cierto?, para que puedan surgir como ordenanza, para que involucrarse más dentro del espacio de educación, acompañando, ¿sí?, porque nuestra educación pertenece exclusivamente al gobierno provincial, tenemos educación privada, educación estatal, pero no está mal que en todos los municipios, y particularmente en el nuestro, el Consejo Deliberante, a través de una legislación específica que puede surgir, vamos a analizar, vamos a ver, para acompañar la gestión de Joaquín Lozada como intendente. Y espero que el 2 de junio, voten a la lista de Joaquín Lozada, a los concejales, encabezado por Fernando Mesa, nuestro actual presidente del Consejo Deliberante, y a nivel provincial, Oscar Herrera, Carlitos Arce, nuestro Hugo Pazalacua, que va como primer diputado provincial, así que a todos los diputados, así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias.